Caballero Muy esplendido lo han visto ser Mas si se capricha con una mujer Las atiende como debe ser Si se engrana que va la banda Del recodo hasta su casa Ser hijo de un plan de su destino Y eso le ha servido pa' abrirse camino Delecha pues haigado consentido Chequen esto y saquen cuentas Del power que trae el amigo Y no pasa nada Puro gallitos Empezó contando el dinero Le dijo a su padre ya se lo que quiero Quiero hacer y gastar mi dinero Quince y son la mini empresa Que sigue y sigue creciendo Reclutó sus propios pistoleros Junteros, pilotos y hasta cocineros Hay guerreros cuidando el terreno Está el cuatro y el oso Y a la orden el ingeniero Otra y otro se plantea su rostro Se mira mas serio y mas cauteloso Porque cada vez son mas los socios Que se ganan o se pierden Ni modo así es el negocio Que se ganan o se domine Con los socios Y a la orden el miedo Que se ganalan o se sobren Gracias.